yo soy muy serio en mis cosas usted me está faltando y me está saboteando la entrevista no puede saber la entrevista producción que está pasando y el día de hoy en la noche perdón en la noche en la noche en la noche en la noche de hoy nos encontramos con el joven expertos como cuando expertos como cuando expertos producción no me gusta ese nombre producción no no me gusta ese nombre muy bajito duro 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 bueno pero sonríe 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 y bueno quiero contando como tu anda bien porque no es muy difícil otra vez vamos otra vez que va a que va a hacer pero cuando así mi hermano que está para la misión ahora 7 bueno pero sonríe bueno aquí nos contamos con el señor harry potter es que es un nombre que de rating que la gente me gusta el nombre de harry potter no otros y es que a otro bueno aquí nos encontramos mi joven Harry Potter papi, papi, papi yo no me río en la televisión esto va a ser en Bogotá tú tienes que estar en serio con las cosas bueno, ponte a este lado bueno, ya, ya se le está saliendo entrevistado nos vemos nos vemos para montarme de burrito qué aburrito qué aburrito tengo que montar más aburrito aburrito, bueno pongase aquí, pongase aquí bueno, entonces ustedes dejen no lo que yo le puso repítalo 3, 2, 1 sonrías, sonrías bueno, aquí nos encontramos en la misión de la noche con el joven Harry Potter Harry Potter ni que nada déjalo, déjalo aquí nos encontramos con Harry Potter entonces Harry quiero que tú me cuentes cómo es Arjona 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 es un municipio bien ¡Puera que no mueve la cámara, vale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Puera que está moviendo la cámara? ¿Qué cámara? Yo no lo vi bien yo estoy viendo esto lo ve un periodista ¿Por qué me movió la cámara? ¡Ya no mueve la cámara! ¡Los cállese! ¡Cállese! ¡Puera que no mueve la cámara ni nada! ¡Hay un solo ángulo! ¡Hay un solo ángulo! ¡Hay un solo ángulo! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Vamos a hacer este ángulo! ¡No se mueve muchacho! ¡No se mueve que no está cogiendo la... ¡Toma 501! ¡Vamos! ¡Bueno aquí nos encontramos! pero me contamos con señor harry popote me gustaría que usted me contara a qué hora oscurece aquí en arjol y por qué oscurece así de noche sido oscurece esposa hay por qué oscurece porque le toca pero cuéntame la historia cuento que está la historia que se tiene oscurece pero porque me está llamando por allá porque me están llamando que también la toma 3.500 para maquillaje pero bueno yo soy muy serio mi cosa usted me está faltando y me está saboteando la entrevista no puede saber la entrevista producción que está pasando la producción que está pasando vamos con la última producción está esperando el pueblo para los huevos que tengo ronald bueno aquí continuamos con la entrevista con el joven harry popote harry cuéntame una historia del colegio de colegio cuando tú estudiabas uy mamacita porque la mira la producción y le decimos a la gente más y y y y ¡Suscríbete!